A la tradición le brindamos a este gato con todito el corazón. ¡Primera palabra! Capitán de los Andes, héroe típico Capitán de los Andes, héroe típico Fuiste un genio grande como argentino Fuiste un genio grande como argentino ¡Sí, sí! Libertad de los pueblos americanos Y uní que corazones de tus hermanos Estas cuartetas de gato las bailaron mis abuelos Y escribieron carabato ¡Estoy mirando en el suelo! ¡Y eso, hermano! ¡Se gusta! ¡A dos! Paladín, misionero del continente Paladín, misionero del continente Al peligro dijiste Estoy presente Al peligro dijiste Estoy presente Hoy te cuento orgulloso Hoy te cuento orgulloso A tu memoria Capitán de los Andes, paz en tu gloria Un saludo ¡Gracias!